Entonces, ¿cuáles son las palabras que salen en Mafalda? Incluso es decir, como son, después de todo, por eso. Entonces los conectores son aquellas palabras que van a unir partes de una oración, o palabras o oraciones, y que le dan un significado mayor. ¿Cuáles son los conectores? De contraste, de consecuencia, evidencia, reiteración, equivalencia, secuencia, adición, orden. ¿Qué dice ahí? Escribe y corrige de ser necesario el uso de los conectores en el siguiente texto. La calle estaba oscura y desierta, porque yo no tenía miedo. ¿Por qué? Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo, yo no tenía miedo. Así que llevaba conmigo mi pequeña pistola que simulaba ser un llavero, mientras escondido en mis medias un puñal. También... Escondido en mis medias un puñal. En otras palabras, sabía que ellos eran unos cobardes. Luego, mis posibilidades de éxito serían inmensas. Más bien, iba a ser el ganador absoluto. Con circunstancias. Bien. Bien. Entonces, ahí te ha señalado las palabras. Cambiar esas palabras, de por qué, luego, más bien, y mientras, por otras palabras, ¿no? Ajá. Ya. Completa los espacios. En este comentario trataremos de gozar, en primer lugar, alguna de las funciones que ha venido a cumplir la fiesta del chivo, la que hasta el momento consideramos su mejor novela posterior a la guerra del fin del mundo. Luego, algunas de las líneas del cosmos que él la preparaba paulatinamente. Sin duda, Los libros de un escritor conforman una especie de cosmos personal, en el que cada obra mantiene numerosas relaciones con los demás. Pero cuando se trata de la obra de un creador de la dimensión de Mario Baros Llosa, es necesario acudir al núcleo creador para aquilatar el rol que cumple cada narración dentro del conjunto. Entonces, en la final, ¿cómo queda la oración? ¿Con el párrafo? Bien. No, pues, léalo. En este comentario trataremos de gozar, en primer lugar, alguna de las funciones que ha venido a cumplir la fiesta del chivo, la que hasta el momento consideramos su mejor novela posterior a la guerra del fin del mundo. Luego, algunas de las líneas del cosmos que la preparaban paulatinamente. Sin duda, los libros de un escritor conforman una especie de cosmos personal, en el que cada obra mantiene numerosas relaciones con los demás. Pero cuando se trata de la obra de un creador de la dimensión de Mario Baros Llosa, es necesario acudir al núcleo creador para aquilatar el rol que cumple cada narración dentro del conjunto. Ya, entonces, está ahí armado, ¿no es cierto? Los conectores, entonces, a ver. Mientras que la referencia que está ahí, la referencia se hace, se señala a la palabra que se menciona, o la palabra que se refiere, o vuelve a intensificar lo que se señalaba antes. La anáfora, la catáfora, la elipsis. Entonces, la anáfora era una palabra que se refería a otra anterior. A una que estaba anterior. La catáfora era... Las que dan los ejemplos. Entonces, tú agarras y dices, por ejemplo, los puntos. Y la otra, la elipsis. Que engloba todo un conjunto de palabras. Engloba un conjunto de palabras. Y, entonces, con esta de acá, puedes generar, o y no, puedes agarrar y puedes construir todo a un conjunto de oraciones o a un párrafo total. O sea, entonces, uniendo las... ¿Qué estás haciendo entonces? Uniendo las referencias con los conectores, los dos ambos, entonces te da todo un armazón para la oración o para el párrafo que quieras hacer. ¿Ves? Une los dos. ¿Ves?